Hola a todos, aquí estamos una semana más. En este caso me encantaría enseñaros una reseña muy especial que tiene dedicatoria y es que vamos a hablar de Frankenstein, de Mary Shelley, uno de los clásicos que he leído este año y sin duda alguna de los clásicos que llevo leídos es el que más me gusta. El libro de hoy tiene dedicatoria porque se lo quiero dedicar a mis libreros de preferencia, a Miren y a Rafa que son los libreros de la librería Nakama, que es a la librería que yo siempre voy, básicamente siempre que puedo porque son las dos personas que me recomendaron que lo tenía que leer, de hecho creo que de Miren es su libro favorito y gracias a ellos yo me lo leí. Tengo mi ejemplar de Frankenstein ahí atrás, creo que de hecho está ahí arriba pero como no puedo enseñaroslo porque no lo puedo coger ahora mismo, pues os pondré una portada, la portada que yo utilizo por aquí pero igual es que es la primera vez que pasas por aquí y no me conoces. Hola, me llamo Clara y esto es The Ink Path donde yo hablo de libros tanto en inglés como en español, obviamente estás en el vídeo en español y bueno, si te apetece saber lo que yo pienso de la obra de Mary Shelley, la obra más conocida de Mary Shelley pues eres bienvenido a quedarte, darle me gusta si te ha gustado, incluso si quieres ver más vídeos, suscribirte eso sí, si te suscribes por fin, darle a la campanita que Youtube a veces se olvida de enseñarte cuando subo vídeo os dejo también todas mis redes sociales ahí abajo, todos los sitios donde me podéis localizar y comentarme y decirme cosas, ¿vale? también os dejo la lista de Amazon por si queréis ver lo que voy buscando, pero vamos, solo para curiosidad, no hace falta nada más bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? empezamos con Frankenstein de Mary Shelley bueno, que todos lo sabréis, yo creo, Mary Shelley, si calculo bien, es una autora británica del siglo XIX de la época así como más romántica y demás que se la considera la mamá o la creadora de la ciencia ficción como tal y ha escrito varias historias, pero yo de las que os vengo a hablar aquí es Frankenstein o el mito del moderno Prometeo, creo que era el título largo y yo la leí en inglés, cosa que me hacía especial ilusión porque nunca había leído a esta autora no como las otras veces que he leído en inglés y han sido clásicos que ya leí previamente en español y lo leí con una edición preciosa que os pondréis más adelante que es la de Penguin, cosido, que la portada está como cosida en tela y a mí es de mis ediciones extranjeras favoritas y tengo que decir que fue todo un descubrimiento porque aunque no he visto ninguna adaptación de Frankenstein y eso mira que raro porque evitar la historia de Frankenstein en su mayor medida es casi imposible ya pero he tenido la suerte de que no he visto ninguna adaptación y aunque sí que sabía la historia o creía saber la historia resulta que estaba equivocada que la historia de Frankenstein que se conoce o tengo la sensación de que se conoce en realidad cubre una parte muy pequeñita de la novela original y es que en Frankenstein Mary Shelley nos cuenta la historia de Victor Frankenstein estudiante de medicina o de lo que ahora se considera medicina que durante sus estudios le da por investigar digamos qué pasaría si devolvemos a un ser a la vida creo que esto está muy influenciado por el creo recordar que se llama galvanismo que es un poco la idea de que si a través de descargas eléctricas se puede revivir a una criatura y Frankenstein lleva a cabo a base de sus experimentos la creación de un hombre a través de elementos de otros cadáveres digamos que es un poco turbio y ahora hablaremos un poco del romanticismo en esta novela la idea es que cuando Frankenstein consigue llevar a cabo su experimento las cosas empiezan a torcerse bueno pues ese es el mejor argumento o el mejor resumen de argumento que os he podido hacer de Frankenstein curiosamente tal y como yo lo veo de esta historia aunque hay varios personajes los más importantes son ya os digo Víctor Frankenstein y la criatura Víctor me parece muy interesante porque si lo trasladamos hoy en día sería el típico estudiante de medicina en este caso que se empolla de peapa todo lo que dicen sus profesores que hace por meterse en el círculo este de los académicos de ir a todas las conferencias posibles y es básicamente lo que él hace pero para mi gusto cuando consigue digamos interaccionar con la criatura cuando consigue poner su plan en marcha y su plan funciona se convierte en alguien que de repente se esconde mucho en la moralidad que hasta ese momento no le interesaba tanto pero para mí se vuelve una persona cero empatía hacia esta otra persona que ha creado y es que para mí la persona que o la criatura nunca mejor dicho es el el personaje que roba la historia a Frankenstein de hecho sus fragmentos son mis partes favoritas básicamente porque con la criatura nos encontramos con un personaje que apenas se describe porque yo me acuerdo que leyéndolo si se describe como un ser muy grande muy musculado muy fuerte de estos que imponen pero cuando te sigues leyendo buscando algún rasgo característico solo se describe como muy feo muy horrendo algo que directamente hace que quieras salir corriendo pero nada más y yo me moría de pena porque la criatura aquí es como un bebé pero en tamaño grande la criatura para mí simboliza esa inocencia de los críos que tú cuando ves un recién nacido es un bebé y no puede defenderse ni interactuar con el mundo real porque físicamente no puede pero la criatura sí que podría lo que pasa que nadie se ha sentado con este personaje y le ha mostrado cómo funciona la sociedad o se ha interesado por su bienestar de la misma manera que haríamos con un niño me parece súper cruel porque él aprende de lo que ve y todo lo que ve es horroroso hacia su persona a mí me encantó la forma de expresarse de la criatura y de analizar su entorno y me encanta el hecho de que con la criatura y esto no es mío esto me lo dijo Rafa de la librería que os he mencionado antes con la criatura yo creo y cojo el argumento de Rafa porque lo comparto Mary Shelley exploró el tema de el nacimiento y la pérdida y el dolor porque cuando Mary Shelley escribió esto creo que muy recientemente su una una hija que tuvo que se llamaba como yo se llamaba Clara falleció y le marcó mucho entonces creo que esto ya se ha visto en innumerables adaptaciones tanto cinematográficas como en otros libros ella se planteó porque ella sí que había asistido a digamos experimentos con galvanismo que es esto de la electricidad que creo que os he comentado antes lo del tema de revivir a animales o a criaturas con electricidad que es básicamente lo que siempre se recuerda de Frankenstein aunque eso no pasa en el libro porque en el libro no existe la famosa escena de está vivo con con la electricidad y todo esto eso no no está en el aura original pero me llamó la atención porque yo creo que en esta historia con esta historia ella intentaba resucitar a a Clara y explorar el tema de que sucede cuando pierdes cuando primero cuando nace alguien que que no sabe nada del mundo y en lugar de arroparle y enseñarle lo expones a ese mundo y luego por supuesto el tema de tanto para mi gusto la pérdida de la noción del monstruo para con la sociedad y luego el saber digamos afrontar la pérdida Mary Shelley de su propia hija y la necesidad de verla revivir que es básicamente lo que lo que Frankenstein consigue consigue aquí y a mi me me llamó mucho la atención como es un casi paralelismo con la vida de Mary Shelley entonces porque al final Víctor es el padre de la criatura la criatura tiene unos monólogos preciosos sobre lo que él esperaba de de su padre de su creador y lo devastado que está cuando cuando se hace de bruces con la realidad de cómo le trata Víctor es muy complicado hacer una reseña de este libro y no hacer spoilers pero me da la sensación de que Mary Shelley ya sé que se consagró con esta obra pero me parece que cogiendo la estética y los tópicos románticos por ejemplo el tema de de la naturaleza y de los lugares así como agrestes y salvajes y las pasiones así como muy exaltadas ella consiguió hacer una novela súper reflexiva sobre la importancia de ser humano y qué nos hace ser humanos y qué no y y me parece como como ejercicio cada vez que pienso que Mary Shelley tenía 18 años cuando lo escribió de verdad es que solo es para ponerse a aplaudir directamente me gustó muchísimo esta historia creo que el estilo es súper cuidado para mí me resultó un libro un tanto difícil de entrar pero a ver yo tengo ya os lo dije en el vídeo anterior creo recordar tengo nivel avanzado tengo lo que se conoce como C1 y creo que con un C1 te las apañas bastante bien a lo mejor no con toda la lo que es el vocabulario pero yo creo que para C1 sí que da esta historia también tienes que tener en cuenta que te tiene que gustar leer los clásicos porque el ritmo es mucho más lento es mucho más pasosado pero por ejemplo a mí una cosa que me ayudó mucho es que es lo que hice que no sé si os lo he comentado ya antes yo combine la edición que estaréis viendo en la pantalla con una edición en audio audio libro en inglés que conseguí de manera gratuita en el Apple Store lo podéis encontrar este vídeo no lo patrocina Apple pero es que lo podéis encontrar por ahí yo lo digo por quien quiera que está muy bien dramatizado y muy bien narrado por un solo actor que hace todas las voces entonces cuando yo encontraba sobre todo en los diálogos problemas para entender ciertas situaciones recurría al audio libro y lo iba leyendo a la vez y me ayudaba mucho la inflexión de la voz o el tono de voz para intentar entender un poco más las situaciones me ayudó mucho esa dramatización yo es que no sé qué deciros para que lo leáis no sé explicaros qué explicaros más pero si queréis estudiar Frankenstein desde el punto de vista de los escritores por ejemplo me encanta la forma que tiene de narrar la historia la historia de Víctor Frankenstein no la empieza a contar Víctor Frankenstein es un poco como una muñeca rusa hay otro personaje externo que nos introduce al personaje de Víctor Frankenstein entonces esto cuando Víctor Frankenstein recobra su voz y te cuenta su historia es como si nos introdujéramos en otra historia distinta y luego cuando conocemos a la criatura volvemos a esa misma historia pero contado por otro personaje con sus propias degresiones y sus propias aventuras privadas fuera del entorno de Frankenstein y esa manera de hilar las tres historias en una sin ningún tipo de fallo de salto de cosas que queden inconclusas o sin resolver me pareció fascinante como aspirante a escritora que soy es un recurso muy chulo que igual ya se ha usado más veces porque claro desde que lo utilizara Mary Shelley pues pero yo no lo había visto nunca y me pareció precioso tenéis que leer este libro es todo lo que os tengo que decir bueno yo espero que os lo hayáis pasado muy bien y que os haya gustado esta reseñez si habéis leído el libro porfa me podéis poner abajo que pensáis de lo que detalles destacáis a lo mejor destacáis cosas que yo no he destacado espero que os haya gustado mucho nos vemos la semana que viene hasta luego